Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, ojalá se encuentren muy bien, gracias por acompañarme y nosotros vamos a comer, yo sé, ya es un poco tarde, pero, ¿cuál quieres tú? De hecho, no hice de comer, miren, vamos a comer sándo y calientes, jamón, queso y aquí tengo yo un aguacate, mi hija ahorita va a abrir esta de chiles, y les platico por qué no hice de comer, bueno, miren, este aquí es lo que estamos ocupando, aquí hay donas y aquí pusimos, bueno, mi hija puso estos, les platico por qué no hice de comer, miren, porque llegamos del seguro y me puse a preparar de almorzar y luego me puse a lavar, porque tenía de ropa mía, de ella ya le lavé, ah, y les quiero mostrar que ya puse la cortina aquí, miren, les, por lo pronto pues así va a estar ahorita, espero en Dios y pues pronto terminar aquí, pero por lo pronto pues ya, miren, y pues lo que voy a estar haciendo en estos días, ojalá y mañana pues ya quitando las cosas de esas repisas, y les digo que la ve, por eso es que hoy no hice de comer, dije no, algo así rápido, chica aquellos hija, este, les voy a mostrar también, están mis perritas, ay, también bañé a las perritas, ay no, verdad de Dios, verdad de Dios, que ando bien cansada, bien cansada, de hecho todavía tengo ropa tenida allá afuera, aquí en la terraza, este, y una que quité, que al ratito me voy a poner a doblar, miren, aquí la tengo, lo que les quiero mostrar es que ya cambié mis cortinas, miren, miren, ya las blancas las pasé para atrás, no hombre, si se ve bien bonito, muchas gracias a todas, porque casi fueron toda la mayoría que me decían que iban al frente, o sea, sí, yo he visto, pues he trabajado en casa, sí, pero les juro que ni cabeza tenía para pensar cómo iban las cortinas, así se los digo, de verdad, les digo, pues yo he trabajado en casa, y veo las cortinas, así, pero no, hasta que dije, ay, pues sí, ay, 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 pero de verdad que les agradezco mucho, ya voy a abrir, porque no me gusta que esté tan oscuro, si no estoy, miren, allá tengo mi guerrero, pechones, ya al ratito lo quito, pero ya vámonos, porque mi hija ya va a entrar a la escuela, y vamos a comer buen provecho si vamos a hacer ustedes lo mismo, eso es lo que les quería mostrar, de mis cortinas, ¿verdad que sí? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Déjenme, le pongo chile a mi, a mis sándwiches, y atrás también tengo ropa, tengo playeras, miren, y por eso es que dije, no, no voy a hacerte comer, me voy a poner a lavar, y esto es lo que vamos a comer, les digo que trae queso, miren, y aquí ya, ya le desconecté a estos, o los quieres más dorados, sí, sí, que más dorados, déjenme leer, le pongo chile a mis, ¿no lo abriste? No, ¿y si quieres? No, yo no quiero, no, no, es que yo, bueno, sí, no, sí, sí quiero, si quiero, no quiero, no sé, ¡ay, ya! El mueble ya está ahí en su lugar, el mueble blanco, ya ven que estaba acá por lo que andaba mi esposo ahí trabajando, pero pues ya lo echamos para allá, porque, pues les digo que ahorita el piso de la cocina también se va a esperar poquito, bueno, nos vemos al ratito, que nosotros vamos a comer, ay, luego también me dijeron que les antojé los tamales, ay, disculpenme, disculpenme, de verdad, te iba a decir que les mostraste, pero sí, es mejor que quise, ahí está mi hija, mire, está comiendo, buenas tardes, te digo que fuimos al seguro y te dicen que vas muy bien, ¿verdad, Caca? Va muy bien, gracias a Dios, y gracias a ustedes que también me siguen preguntando por ella. Buenos días, muy buenos días, hoy es miércoles y son las nueve de la mañana y mi esposo todavía está acostado, Valeria también, David y yo ya andamos aquí levantados todos modorros, pero ya vamos a ir a limpiar la papeliria, ayer aquí ya dejé esta, porque pensé que mi esposo iba a querer, pero no, nos comimos un cereal, y aquí están, ahorita acabo de bajar los platos, donde nos subimos anoche una azucarita con plátano, y aquí ya tengo la carne para descongelar, bueno, ya se descongeló, la saqué anoche, es carne molida de res, voy a hacer una sopa de verduras con esa carnita, este, seguido la hago, bueno, ahorita ya tengo muchito que no la hago, pero seguido la hago, porque nos gusta mucho esa sopa, y les digo que nos comimos una azucarita con plátano, y es lo que tengo de fruta, no hay más, no, más, necesito ir a comprar fruta, pero sí, así están las cosas, aquí en esta casita, una botella de agua que me llevé a mi ejercicio, porque ayer ya fui al ejercicio, no había ido, esto que es, ay, mira, este niño me dejó aquí un panza, ahorita que lo suba, pero por lo pronto, ahorita primero vamos a, a limpiar ahí, y hasta se ve la cortina de limos, y también voy a, a ver, qué es lo que vamos a mostrar, este refrigerador es un relajo, miren, ahí hay una coca, está nueva, de hecho, nada más, ¿quién agarró tu hijo un vaso, vea? Y yo creo que ya no iba a servir, se le sale el gas, no sé, este, tengo chorizo, en un traste de ahí tengo arroz, acá tengo atún, pero lo que voy a hacer, es ese caldito, así muy caldito, esa sopita de verduras, así, como un caldito, bien calientito, porque estos días, ha estado haciendo frío, este, ha estado haciendo frío, ay, y con lo que me encantan los vestidos, y no, yo ahorita todavía no me los pongo, ya cuando haga más calorcito, me voy a poner mis vestidos, miren, ahí va mi flaquito, déjenme ya me voy para ayudarle a limpiar ahí la papelería, ¿me llevo escoba y el recogedor, vea? Sí, déjalo, ahora le pongo. Órale pues, a darle, a darle, miren, traigo estos aretitos azules, ya me peiné también, traigo esta playerita azul, y es porque, quiero lavar el baño de arriba, el de mi esposo y mío, está sucio, la verdad que no lo he lavado, de la área de regadera, de lo demás sí lo lavo, y lo quiero lavar, y como este pantalón ya tiene así cloro, digo, pues este mero, así que yo pasé a saludarlas, que estén muy bien, que se encuentren muy bien, gracias por siempre estar aquí comentando mis videos, y ya tocaron la papelería, nos vemos al ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Y va a poner el otro que es más grandecito, porque el que estaba aquí, la verdad es que sí está muy pequeño. Entonces, pues ya miren, aquí anda él trabajando como siempre. Este es el que va a poner, este es el que estaba anteriormente en el baño de allá de la planta baja. El que pues traía la casa original cuando se la entregaron a mi esposo. Y es lo que anda haciendo ahorita, que ya lo va a poner. Ay, que les platico, que hoy estoy batallando mucho para grabarles. Este, el señor de la ferretería tiene la música a todo lo que da, a todo lo que da. Aquí está mi hija. Está cuidando la comida, que no se lo vaya a quemar. Que es un diazo, buenas tardes. Ya son tardes, señorita. Ya tengo aquí la comida, miren. Les digo que... Oh my God, oh my God. ¿Eso qué? Se rulla de mí, miren. ¿Qué pasa de la rosa de veras? ¿Quién? Tú. Este... David anda limpiando la cocina. Yo ahorita voy a lavar esta. Voy a limpiarla bien, bien. Pero ya, ya está la comida. Voy a lavar el baño, ya les dije hace rato. Pero estoy esperando que mi esposo ya se va a bañar porque él se va al trabajo. Entonces yo me enfoqué en hacer la comida. ¿Y qué más hice? Que no me rindió la mañana. ¿Qué hice? Ah, ya, atrapé la terraza. Bien bonita, ya dejé la terraza. Ay, les quiero platicar. Aquí anda mi esposo, miren, él anda trabajando. Pero ya anda presionado porque él ya se va. Pues va a poner el lavabo aquí, pero no sé si... Hoy no. No sé si vayamos a ir en estos días a conseguir el piso siquiera para ponerme aquí para ya no mover. Que es lo que pasó con lo de la taza. El lavabo que va a poner ahí es el que mi hija tenía en el... Este, este, el que mi hija tenía ahí en el baño de ella, en el cuarto. El que usan mis hijos porque los va a cambiar porque aquel que ahorita les mostré, Ese, como les dije ahí, este, era el que estaba aquí en el baño de abajo. Este es más grande y este no, este es muy, muy chiquito. Entonces este está perfecto para lavarse las manos. Allá batallaban para cuando se cepillaban los dientes o lavaban la cara. El lojueves. Déjenme lavar este tubo que mi esposo ocupa que lo enjuague, que lo lave bien. Y aquí tiene agua con jabón. Traigo bien resecos mis labios. Ya terminamos todos de limpiar. Me preguntan en el video que les subí el día miércoles en lo de aquí del baño, que si no va a llevar puerta aquí. Sí, chicas, sí va a llevar puerta. Nada más que, pues, eso no sé cuándo, mucho más delante. Luego ya ven que uno dice y, pues, se va a pintar. Porque, como saben, pues, aquí era la cocina. Este, sí va a llevar puerta. Lo que pensamos es hasta aquí agarrarse de lo que es de aquí. Como más o menos aquí. Y ya de aquí a lo que es a la pared, pues, ya llevaría su puerta. Este, les digo cuándo, no sé, no sé si en este año. El próximo año, no sé. Primeramente, digo, si sea pronto, les digo, no sé. Ahorita lo que sí me urge es comprar, como les dije, el piso de aquí. Porque si no, mi esposo es doble trabajo en quitar y poner. Entonces, hace como tres semanas, la verdad, me tocó a mí una tanda de dos mil seiscientos pesos. Y todavía tengo ahí un poquito. Entonces, voy a decirle que ojalá y mañana quiera que vayamos. Y ojalá y primeramente les ajustemos lo de dos cajas al blanco, igual al blanco para que ya ponga aquí. Y aquí está el lavabo. Aquí lo pusimos porque, pues, ahorita él ya se fue a trabajar. Y aparte, no lo puede poner, les digo, hasta que no ponga el piso. Si no es doble trabajo para él. Y otra cosa es que pensamos, les digo, con el tiempo, o sea, ahí va a ir puerta. Aquí, lo de ahí sí lo pensamos hacer pronto. Primeramente Dios. Y luego pensamos tapar aquí, chicas, de esta bardita. Tapar esto. Esto. Y ya dejar una ventana, no sé, más o menos de aquí. Todo, todo, todo hasta aquí. Y tapar aquí y que esta sea la ventana del baño. Porque pensamos abrir puerta a lo que es aquí en la cocina. Para salir a lo que es aquí el patio. Y ya quedaría lo que es aquí patio y cuartito de lavado. Este sería el cuartito de lavado. Mi patio. Y les digo, ahí, pues, se abriría la puerta. Este boiler también se va a quitar. Este ya no sirve. No sé, este, mi esposo desde cuándo anda que lo quiere quitar. Pero si esos son los planes, les digo. No sé cuándo, pero me gusta a mí mucho esa idea. Porque, pues, ya salía el baño allá. Y aquí, pues, ya acomodaría mi lavadora. Este, ojalá y también más delante. No quiero que me dé un susto mi lavadora. Como ustedes saben, es muy viejita. Este, pues, si me da un susto de que ya de a tiro no quiera, pues, tengo que sacar una. Pero ahorita no quiero porque saben que estoy pagando el clóset de allá de arriba. El ropero, guardar ropa. Entonces, sí, les digo, así están las cosas. Sí son los planes estos de, les digo, de tapar lo que es aquí. Nada más, nada más dejar su ventilación hacia la lavandería, hacia el patio. Y ya queda muy privado este medio baño. Ahorita, por lo pronto, les digo, está este. Pero, como ustedes saben, no somos unas, una familia a la que nos visiten. No siempre estamos nosotros, nada más. Este, y pues, les digo, ya quedó todo aquí limpio. Ya mi flaco ahí está, miren. Estoy esperando que dé la hora de cerrar. Buenas tardes. Ya, de hecho, ya es la hora, ¿no, hijo? Ya. Este, aquí en la, nada más tengo mis trapitos donde estuve secando el baño, porque el baño de mi esposo y mío, ese sí lo lavé. Mañana le voy a lavar el de mi hija. Mi hija ya se subió. Y anda ahí con sus pastillas, miren. Se va a tomar su medicamento y se va a acostar un ratito. Miren, ya quedó este. Nada más que ahorita no lo podemos usar porque está un poco fresco. Lo dijo mi esposo, ahorita no lo ocupe. Y, pues ya. Me gustó mucho cómo quedó este. Le digo a mi hija, ya ahora sí. Sí, hijo, ya cierra. Y mañana le voy a lavar este baño. Mañana lo voy a lavar. ¿Es que por estar yendo al seguro y todo eso? Sí, por estar yendo que al seguro, que así. Es bien aburrido. Pero es muy necesario. Pero ya, miren. Ya le quedó ahí sudo. Les quedó porque, pues, este baño lo usa mi hijo y mi hija. ¿Ya te vas a acostar un rato? Sí, me duele mi quésilio. Pues ya, descansa un ratito. Hoy sí ando mucho rato allá abajo, ayudándonos a atender la papelería, en lo que David limpió la cocina porque tenía mucho traste. Y yo me dediqué aquí. Aquí, pues, está así. Este, ahorita voy a guardar estos tenis. Ayer se los lavé a mi esposo. Estos dos son de mi esposo. Se los lavé. Y estos son míos. Ya los voy a guardar ahorita. Pero yo no me mortifico. Los pongo a la lavadora. El baño, como les digo, pues lo lavé. Y luego me dicen. Ah, de hecho, ahí en la taza todavía está el cepillo porque lo dejé ahí que se escurriera. Y luego me dicen. Ay, alguien, ¿cómo no vas a andar cansada? Así nomás haces y haces. Pero, ¿qué les pasa? Ok, les tengo un botecito con agua, miren. Ya saben, miren. Ahí está uno. Allá abajo está otro. Y aquí en la terraza les tenemos otro. Aquí en la terraza, pues, más que está haciendo aire, pero tengo el mosquitero. Nada más está la toalla donde mi esposo se bañó y ahí la dejó. Y allá, de allá no sé si se ve un bote. Sí, sí se ve. Por aquí, sí. Aquí está, miren. Tengo agua con poquitito vinagre porque luego a veces que se mean las perritas y me gusta limpiar a veces luego, luego. A veces, ¿no? Les digo que siempre. Aquí mi esposo tiene su botella de agua y aquí tiene garbanzos. Ahorita, pues, ya me voy a acostar un ratito y voy a comer garbanzos. Pero sí. También limpié aquí el espejo, lo limpié. Miren, mis cortinas. O sea, que hay nada más que, pues, como está por lo de la luz, no se ve tan bien. Ahí. Ahí así, ahí así. Pero sí. Se ven bonitas. Yo me despido. Agradeciéndoles a todos que hayan llegado al final del video. Les mando, como siempre les digo, besos, bendiciones y muchas gracias que están aquí acompañándome. Gracias por su apoyo. Y nada, pues, yo, como ya saben, pues, también ya tengo la comida y ahorita no me mortifico. Ya solamente voy a guardar esos tenis. Les digo mañana y si Dios no lo permite y si mi esposo quiere, vamos a comprar ese piso. Y le voy a lavar el baño a mi hija. Solo que mi esposo me ocupe para algo, pues, le ayudo a él. Y ya se lo lavo el día viernes. Les digo que hoy es miércoles. Pero, pues, ya no hablo más. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Cuídense mucho. Las quiero. Los quiero. Ya saben que sí, que es de verdad de corazón se los digo. Nos vemos.